El USS Zeppelin fue un transatlántico de pasajeros botado en 1914, construido por Bremen Vulcan en Bremen-Begesach, Alemania, para la compañía naviera NDL. Sin embargo, por el comienzo de la Primera Guerra Mundial, este barco fue usado mayormente como barco de transporte de tropas, estando bajo el control de varias compañías de la época como White Star Line, NDL y Orient S&Co. Además, tuvo varios nombres, USS Zeppelin, SS Ormus y finalmente SS Dresden. Después de la Primera Guerra Mundial, el gobierno del Reino Unido lo vendió a Orient Stem Company en 1920, quien lo rebautizó como SS Ormus y lo reacondicionó como un transatlántico de pasajeros para una ruta entre el Reino Unido y Australia. En 1927, NDL volvió a comprar el SS Ormus y empezó su reacondicionamiento para mejorar una gran parte del alojamiento de tercera clase a primera clase o clase turista. NDL lo renombró a SS Dresden y lo puso en servicio en la ruta Bremen-Nueva York, para la que había sido construida originalmente. Pero en 1934, la organización nazi KDF alquiló el SS Dresden. Este barco navegó como un crucero KDF desde el 11 de junio de 1934. Fue el día 20 de junio de ese mismo año cuando golpeó una roca frente a Aregrunden en la isla noruega de Vox. El barco quedó varado y finalmente se escoró sin hundirse totalmente. Sus pasajeros fueron rescatados y llevados a salvo. De sus 323 tripulantes y 975 pasajeros, solo hubo cuatro personas que perdieron la vida durante el rescate. Una empresa de desguace de barcos de Stavanger desguazó el barco donde yacía. Los restos del naufragio permanecen cerca de la costa, entre 4 y 50 metros de profundidad. El barco de Stavanger desguidiaron con el destino de los puestos de la ciudad de sintonía KDF, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.